...la cabeza a todo mundo y está amenazando al Japón y hay que ver cómo hay paz. Lamentablemente, a mi juicio, puede ser que el juicio de Orlando Blanco sea diferente, nuestro canciller le da la espalda a Israel y se pronuncia a favor del Estado palestino, sabiendo yo que hay muchos palestinos que viven en Guatemala y no los quiero ofender con este comentario, pero mi opinión es que lo que dice la Biblia literal, el que bendice a Israel será bendito y el que lo maldice será maldito. Yo no veo por qué hacernos un frente más ante nuestra coyuntura nacional con Gringolandia y con los judíos. Bueno, son tres temas. El primero, el más reciente, el de la elección de Maduro como presidente por los próximos seis, siete años en Venezuela. Creo que el resultado del día de ayer confirma varias situaciones, confirma una Venezuela muy polarizada, pero que sin embargo la tendencia del legado del presidente Chávez continúa. Será una labor titánica la que tendrá el presidente Maduro de aquí en adelante de refrendar, de forjar un liderazgo ya propio. Ahorita él se montó en el liderazgo del expresidente Chávez. El margen fue pequeño, pero en este marco yo creo que lo del margen pequeño debe ser discusión de análisis de lo que debe permear en el pensamiento de los gobernantes y de la oposición. Es decir, tenemos fuerzas importantes detrás de nosotros, pero también el contrario, también tiene una fuerza importante detrás de ellos. Entonces hay que respetarnos y debemos de buscar la conciencia. Es natural que ante un estrecho margen haya inconformidades por parte de la oposición. ¿Estrecho es un montón? Sí, pero en el marco, miren, en el marco de una votación en la que participaron casi 15 millones de ciudadanos, que una diferencia sea de 300 mil votos, pues puede verse estrecha. Eso, independientemente de lo que suceda, no demerita la victoria del presidente Maduro. No, creemos nosotros que más bien hay que refrendarla. Fecha toda una artillería en contra de él. Pues mire, hubieron diatribas de ambos lados. Aquí lo importante es que prevaleció la democracia, hubieron elecciones libres, entonces los ciudadanos expresaron y ahora nos tenemos que asumir como responsables en ese marco, y los venezolanos, ese es el llamado que hay que hacer, asuman los resultados como tales, y ahora es hora de que Maduro empiece a gobernar y que empiece a construir su proyecto de gobierno. Y la oposición, pues tuvieron un resultado importante y ya vendrán otros comisos electorales en los que podrán otra vez debatir a través de las urnas el futuro de su país. Pero hoy por hoy, Maduro es el presidente, electo democráticamente, los resultados se deben de respetar, debe haber concordia, seguramente las inconformidades existirán. A mí me parece natural que existan estas inconformidades por lo estrecho del resultado, pero lo importante es que el proyecto tiene una oportunidad más, el proyecto que inició el presidente Chávez hace 14 años y será responsabilidad. Y él fue muy claro, los errores que hayan que corregir, los voy a corregir, los vamos a corregir. O sea, que él sabe que no todo está bien. Yo creo que ahora también... Yo creo que ahora... Yo creo que lo creo muy maduro a Maduro. Yo lo veo importante el resultado, también es una llamada de atención para ellos. Creo que es importante que ellos mediten. La oposición estuvo muy cerca de arrebatarles el triunfo. La oposición merece un respeto como fuerza política que es. Pero ya será la tarea de él como presidente electo, como presidente de los demás por los próximos años, de demostrar que el voto que obtuvo fue en favor de la democracia y consolidación de un proyecto. Y será también trabajo de la oposición tener una actitud muy responsable y muy madura y propositiva en ese marco. Con el tema del conflicto de Corea del Norte, nos parece muy responsable los señalamientos que está haciendo Corea del Norte. A ningún país del mundo, a nadie le conviene una guerra nuclear en ese marco. Claro está que Corea del Norte en algún marco a veces es abrigado a este tipo de situaciones, pero es muy irresponsable de parte del gobierno coreano estar amenazando a la humanidad con este tipo de situaciones. a todas luces deben de reflexionar y cambiar ese tipo de posición belicista que tienen en este momento. En el caso del reconocimiento de Palestina, ahí sí lo diferimos, Karina. Conmigo. Yo creo que Guatemala lo que está haciendo es poniéndose a la altura del alineamiento mundial que hay en cuanto al reconocimiento del derecho que tienen los palestinos de constituirse en Estado. Ya Palestina forma parte como miembro observador de Naciones Unidas, reconocidas en noviembre... Aunque sea una CIA de observadores. En noviembre del año pasado, ya toda la comunidad internacional, y ese es el alineamiento, en América Latina está Guatemala. Guatemala fue uno de los padrinos de la creación del Estado de Israel. Y ahora padrino de la OCDE. Y ahora, pues no, llegamos tarde, ¿verdad? Ya más bien es subirse a la ola porque todos van ahí, entonces hay que reconocerlo ahí. Israel tampoco se debería sentir agredido por esta resolución de Guatemala, sino más bien terminar de consolidar esas relaciones. Ojalá que ese estatus de Estado que va a obtener próximamente Palestina realmente ayude a generar paz, paz en el área, ¿verdad? Ahí los hijos de Dios no solo es Israel, a los hijos de Dios somos todos en todo el mundo, y lo que queremos es paz, ¿verdad? Y ojalá que ese paso que le está dando, esa oportunidad que le está dando la comunidad internacional a Palestina de constituirse en un Estado sirva para construir la paz en esa región. Nosotros creemos que es una decisión correcta. Hay que recordarse que Palestina ha generado una lucha por su reconocimiento y su independencia, por varios medios, incluso los medios belicistas, que en algún momento le dio jamás, versus los medios estos de la... ¿Dónde va a quedar ese Estado de Palestina? ¿Es la franja de Gaza? ¿Qué va a hacer Palestina? Es una parte de la franja de Gaza, ¿verdad? Bueno, recuerden, recuerden que lo principal de un Estado y uno de sus componentes principales es el territorio, y es el reconocimiento que no le quiere dar Israel. Yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, del desarrollo de la humanidad, lo más importante, así como se condena a Norcorea por esa amenaza a la humanidad, también hay que hacerle el llamado a Israel en el marco de que es importante establecer relaciones de Estado a Estado con Palestina, de igual manera la responsabilidad que tienen que tener los palestinos de control de su población, que ese es otro tema. Al ya ser Estado... Se deben de portar más serios, o deben de ser serios. Deben de generar los mecanismos que permitan un control sobre... Ahí está el mapa, ahí está el mapa de Israel, y está la franja de Gaza. Así es. ¿Tienen salida al mar? ¿Tienen salida al mar? De todo eso es lo que van a tener que... Van a tener que ponerse a trabajar y dejar de guerrear. Van a tener que ponerse a trabajar y hacer cultivo de tierra. Pero aquí lo importante es que ese papel de Guatemala no hay que verlo como una agresión al Estado de Israel, sino como... Ojalá no lo vean ellos así. Ojalá, porque siempre las relaciones entre Guatemala y Israel han sido muy cordiales, muy propositivas, de mucho beneficio para el país. También en algún momento hay que decir que también fueron nocivas para el país. Hay que recordar que cuando Estados Unidos le dejó de vender armamento a Guatemala, la prohibición de armamento militar para Guatemala, Israel pasó a suplir con los famosos Arabá, aquellos aviones de ese tipo, y con el fusil Galil, ¿verdad? Entonces, esperamos que las relaciones con Israel no se deterioren por este reconocimiento que Guatemala hace del derecho que tiene el pueblo palestino de constituirse en Estado y que más bien sean superables justamente por el desarrollo armónico de nuestras relaciones bilaterales. Ojalá, porque las diferencias son bíblicas, son desde el Génesis, ¿verdad? Sí, las diferencias son bíblicas, ¿no? El pueblo de Israel ha sido un pueblo muy sufrido históricamente, ¿verdad? No es sólo el tema del holocausto históricamente. Israel ha sido un pueblo muy sufrido, que... Valiente. Valiente, aguerrido, pero justamente en ese marco esperamos que el reconocimiento de Palestina como Estado también obliga a palestinos a tener más control y más orden sobre su población y que también ayude a generar realmente una relación de hermandad y de fraternidad entre palestinos e israelitas. Sí, porque al final son parientes, ¿verdad? Están pegados. Y al final, bíblicamente, son parientes hasta de los hermanos salieron, ¿verdad? De ahí mismo viene. Lo que pasa es que hay una división también religiosa, ¿verdad? La tendencia musulmana versus la tendencia judaica ahí. El Corán y el Corán. Así es, ¿verdad? Entonces hay una relación ahí histórica que debe de ser superada bajo los esquemas democráticos de diálogo y paz. ¿Cómo debiese ser en el siglo XXI? Así debiese de ser. Gracias, diputado. Fue un gusto, fue un placer. Gracias por estar aquí. Lamentablemente tuvo dos cobardes que no quisieron venirse a enfrentar con usted en el debate. Tal vez no están actualizados de las noticias, solo están preocupados en cobrar comisiones o en ver qué negocios hacen. Sigan en sintonía. Los veo el día de mañana.